Gracias Victoria, bueno, algo yo ya les había adelantado más temprano, vamos a conocer un poco más a fondo la historia de Fede, que es una bebita hermosa que precisa de la colaboración de todos nosotros, así que yo les voy a presentar a sus papás, a Lucía y a Javier, ¿cómo andan? Bienvenidos a Desayunos. Muchas gracias. Hola, buen día. Bueno, cuéntanos un poco la historia de Fede para los que todavía no la conocen. Bueno, Fede tiene 16 meses hoy y tiene una mutación genética en el gen SMC1A. Son pocas niñas, son todas niñas, son pocas niñas en el mundo, más o menos 100, que tienen una mutación en ese gen, pero la mutación de ella es única. Y bueno, presenta convulsiones, retraso en el desarrollo y a priori lo que nos decían era que, bueno, su vida iba a ser distinta y íbamos a tener que darle calidad de vida y disfrutarla, una premisa que es para cualquier hijo. Pero buscando, 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 quedándonos sin dormir, se abrieron puertas y bueno, y la terapia génica hoy en día existe, pero existe para aquellos que pueden pagarla. Nosotros ahora no podemos, pero ahora estamos más cerca igual porque ya nos están ayudando un montón y la idea es que, bueno, que nos sigan ayudando, o sea, seguimos pidiendo colaboración y por eso es que hoy están acá. Están más cerca, pero todavía falta. ¿Y cómo es la respuesta hasta el momento de la gente? Bueno, en principio nosotros estamos pidiendo 500.000 dólares, que es para la primera etapa en sí. El desarrollo de una terapia génica lleva millones de dólares que no se pueden estimar desde antes porque nosotros tenemos el presupuesto inicial de investigación, pero después llega a toda la parte de farmacéutica. Sí sabemos que son como 3 millones de dólares, así que esto recién empieza. Pero del primer objetivo ya estamos en la mitad, así que esto es un spoiler porque va a salir hoy en el Instagram de Curemos a Fe, que es donde siempre ponemos la información. Pero sí, ya estamos en la mitad del primer objetivo. Bueno, eso es una buena noticia, así que para poder seguir juntando, para llegar al objetivo, están organizando un evento. ¿Qué cuándo va a ser? Bueno, estamos organizando un festival solidario que va a ser mañana, sábado. Vamos a estar ofreciendo espectáculos para niños, para adultos. Va a haber plaza de comidas, va a haber una estación de juego para niños, va a venir el Mago Daniel K, va a venir Ana Prada, Samantha Navarro, Espuntón y Mendaro. Va a estar conduciendo Cairo Herrera. Todo, el dúo Piraña también, la sangre y lonja va a cerrar. Va a estar divino, va a estar divino, un ambiente familiar. Estamos súper contentos por todo el apoyo que se viene dando con los bonos colaboración. Y va a haber un sorteo con más de 20 premios para todos los que colaboren con ese bono de 200 pesos que estamos ofreciendo en Curemos a Fe. Bueno, un bono de 200 pesos, vamos a decir dónde va a ser. Nosotros estamos en el lugar donde va a ser, tengo un escenario a mis espaldas, va a ser acá. Va a ser acá, estamos en Sangrilá, en la Comisión Profomento de Sangrilá. Obviamente estamos dando la ubicación en nuestras redes. Y bueno, va a ser mañana a partir de las 6 de la tarde, entrada libre y gratuita. Se puede colaborar obviamente con el bono. Y bueno, la idea es pasar una noche tremenda con este tiempo divino que nos está acompañando. Va a acompañar el clima mañana también. Bien, ¿cómo han respondido los vecinos? Porque ustedes viven acá. Sí, vivimos acá y los vecinos fueron los que primero respondieron en su primera convulsión, que nosotros no sabíamos lo que era. Lo primero que yo atiné a hacer fue salir a pedir ayuda. Era un 25 de agosto, así que la gente estaba en casa y se nos llenó la casa de gente. Y a partir de ahí el apoyo ha sido incondicional. Y bueno, de hecho, esto que va a pasar mañana lo organizaron los papás del jardín de Juanma, del hermano de Fede, que va a un jardín acá. Y bueno, con la colaboración obviamente de la comisión, que son todos vecinos. Y sí, los vecinos se metizan la piel porque de verdad siempre han estado presentes. Bueno, así que entonces a seguir colaborando con Fede. Con Fede, ya lo vimos al hermanito de Fede, vino con el casco y con la bici pronta, anduvo andando en bicicleta por acá. Está Fede por ahí también, hermosa. Y estamos acompañados nosotros, tenemos tambores. Sí, bueno, es la cuerda de tambores de acá de Sangrilá, la Sangrilonja. Son todos amigos, vecinos. Y bueno, para darle también un cierre bien a todo Candombe, a la jornada de mañana, para poder disfrutar todos acá. Y también ellos van a estar mañana entonces en el festival que se va a llevar a cabo, como les contábamos, para colaborar con Fede. Y vamos a cerrar con un poco de Candombe, ¿entonces les parece? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y me voy a acercar un poquito acá con los muchachos para que toquen un poco, así cerramos el móvil bien arriba. ¡Gracias! Muchísimas gracias. Bueno, los invitamos entonces a todos mañana a que colaboren con esta causa y también a que sigan la historia de Fede por las redes. Descubrimos a Fede. Sin duda, Nadia, muchísimas gracias. Obviamente ya lo pasamos en gráficos, los diferentes lugares donde uno puede colaborar, yendo, como decís tú, a este evento mañana sábado en Sangrilá, y también en redes de cobranzas y diferentes bancos donde podamos darle nuestro apoyo. Muchas gracias, Nadia. Te mando un beso grande. Hasta el lunes. Chau, 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 buen linde. Chau, buen linde.